Hola a todos en esta ocasión les traigo unos deliciosos pastelitos de maíz espero que les guste también se conocen como empanadas, pondremos dos cucharadas de aceite de oliva en una sartén, vamos a sofreír la cebolla por unos 5 minutos un chile verde bien picadito dos dientes de ajo, todo bien picadito cilantro al gusto una ramita de apio después de unos 2 minutos agregamos el tomate, estoy poniendo 3 tomates picaditos sal al gusto, yo le estoy poniendo una cucharada porque estoy haciendo un kilo de carne la carne y la pimienta es a su gusto, una cucharadita, estoy colocando una cucharadita de pimienta una cucharadita de orégano voy a dejar que se sofría unos 5 minutos más para agregar la carne agregamos la carne mordida o la carne picada ya está bien lavada tengo medio kilo de ternera y medio kilo de cerdo tengo tres papas bien picaditas tengo tres papas bien picaditas ya están lavadas, las he tenido en remojo esta carne ya lleva como unos 10 minutos siempre hay que ir tratando de así de aplastarla para que se deshaga bien toda porque tiene que quedar bastante suelta han pasado como 25 minutos, esta carne ya está mira, mira, casi no tiene jugo bueno por mientras se por mientras se enfría la carne vamos a hacer la masa aquí tengo el aproximado de 500 gramos de harina de maíz ahora estoy utilizando esta, esta venezolana que es muy buena y económica voy a poner una cucharada de achiote una cucharadita de sal una media cucharadita de pimienta pueden usar negra, blanca, la que quieran y agua, yo no utilizo polvo de hornear aquí tengo a ver cuánto es esto un litro de agua vamos a ver cuánto vamos a necesitar esta harina de maíz lo que tiene es que absorbe bastante agua no es como la maseca hay que amasarlo por lo menos unos 5 minutos para que se deshagan todas las pelotitas que pueda tener ya está aquí tengo ya la carne, la masa un poquito de agua para irme mojando las manos voy a usar esta tortillera pero también les voy a enseñar a ver cómo hacerlo sin tener que usar esta le voy a mojar un poco las manos que tienen que estar bien lavadas voy a coger unas pelotitas así primero les voy a mostrar como lo hago a mano voy a quitar esta tortillera de aquí ponemos aquí el plástico lo humedecemos cogemos la pelotita el tamaño puede ser el que tú quieras tratando de hacerla siempre bien redondita también puedes usar un molde redondo solo lo pones allí y ya haces la forma voy a usar una cuchara para poner la carne la ponemos en el centro y lo cerramos así y lo cerramos así lo sellamos así con la mano y así nos ha quedado el pastelito ahora lo vamos a hacer con la máquina tenemos la bolita de masa el nylon y lo aplastamos y después ya sigue todo el procedimiento del relleno a mi me gusta agregarle suficiente carne también puedes ponerles más papas si quieres para que te rindan más o usar arroz cuando ya los tenemos la mayor parte hechos en una sartén ponemos suficiente aceite yo estoy usando aceite girasol a fuego medio alto vamos agregando los pastelitos he agregado un trocito de masa para probar si el aceite ya estaba lo suficientemente caliente lo vamos a freír por lo menos unos 5 minutos de un lado y después le vamos a dar vuelta el tiempo exacto no te lo podría decir porque uno lo va viendo que no se te vaya a pasar y le doy vuelta así para saber si ya están yo los voy tocando así a ver si están como tostaditos porque me gusta que queden un poco tostados ahora lo vamos a sacar lo vamos a retirando yo los estoy poniendo con papel absorbente aquí ya tenemos los pastelitos hechos le vamos a poner repollo repollo una salsita roja así los acompañamos allá queso rallado chimol un pico de gallo como le digo y cebolla cebolla encurtida con jalapeño bien y cebolla y cebolla bien así nos han quedado esos deliciosos pastelitos de maíz al estilo Honduras al estilo catracha espero que les guste si te ha gustado este video por favor no te olvides suscribirte darme like y activa la campanita de notificación muchísimas gracias chao